¿Cómo están amigos de Prensa LOL? Estamos con Bot000, jugador de All Nights, equipo que está en la fase final del LOLcito salvaje abierto, se nos murió, no, ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. Del LOLcito salvaje abierto, la primera, o la competencia más importante de eSport de Wild Rift este año para la Lidia América. ¿Cómo estás esta noche? Bien, bien, muy contento de estar acá. Cuéntame un poco, esta escena es relativamente, o sea, no relativamente, es nueva, es absolutamente nueva, probablemente el eSport más nuevo de Riot Gaming en este punto. ¿Cómo llegaste a jugar acá? ¿Cómo llegaste a ser pro player para All Nights en esta disciplina? Bueno, yo tuve muchos años en LOL de PC, con una liga muy alta, con mucho nivel, no llegué a profesionalizarme, estuve en equipos muy profesionales, luego tuve unos problemas con mi computadora, por los nuevos parches que estuvieron metiendo, justo se dio la casualidad que salió el juego Wild Rift, vi que era una buena oportunidad, ya que el juego estaba en beta, y que podría aprovechar esa ventaja que tenía, de jugar en LOL de PC y transmitirlo a Wild Rift, que me sirvió bastante. Cuando empecé a jugar, pegué top del mundo, muy rápido, y ahí me llevaron muchas ofertas de equipos, de proyectar un equipo futuro de las competencias que se iban a venir, y así fue surgiendo todo, fui a ir jugando, y ahí surgió de todos los contactos que estuve. Oye, ¿y ese proceso fue rápido? O sea, considerando que la competencia no, es súper nueva, ¿fue un tema quizás de semana o de meses? Desde que, no sé, empecé a jugar a Wild Rift, estoy donde. Y rápido en sentido del proceso de la jugabilidad, no creo que fue rápido, por el tema de que, bueno, estuve de chiquito jugando a este juego, y no tenía ahí todo en el momento, pero pude aprovechar esa, justo aproveché el momento, que se me dio la oportunidad y que tenía esta experiencia, como había comentado, y sí, y ahora que estoy apenas jugué en el Wild Rift, y pegué rápido, la división, sí, se podría decir que sí, fue muy rápido en el sentido de que apenas jugué, me empezaron a llegar los contactos. Perfecto. Oye, tu posición es tirador, el carry del keyboard, estoy entendiendo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ser AD Carry en LOL de PC y ser AD Carry en Wild Rift? Son justamente los campeones que supuestamente pegan más daño, o están encargados de hacer el daño. Claro. Bueno, mucha diferencia no hay porque, bueno, es como vos decís, el que hace el daño, el que se posiciona atrás y empieza a pegar a los demás. Pero lo que puedo diferenciar es mucho el LOL de PC, el juego, el tema de los controles también es fundamental, y, bueno, el tema de los personajes y el meta actualmente. Pero eso es la única diferencia que puedo decir de ADC. Pero después todo el juego es siempre el mismo, lo que cambia son los metas de los objetivos, de qué hacer y qué no hacer, y, bueno, es eso lo principal. Pero después, como ADC, diferencias no hay muchas, no hay muchas. Perfecto. Ustedes abren esta fase de brackets contra Stamina. ¿Cómo ves a ese equipo y cómo ves a tu equipo y este enfrentamiento en particular? Nos vemos ganadores con mi equipo en este partido que vamos a tener. Creo que somos superiores a Stamina, que nunca bajamos los brazos, siempre damos para adelante y podemos implementar nuevas cosas. Yo no creo que sea un equipo con mucha dificultad y que puede ser bastante sencillo. Y si Stamina es el equipo sencillo, ¿cuáles son los equipos complicados en esta fase de los que siguen en carrera? Sí, bueno, después Stamina nos tocaría con Infinity, que yo creo que le haríamos un buen partido. Yo creo que, bueno, personalmente y con mi equipo que hemos charlado, que baja mucho la cabeza y que eso juega mucho en contra, porque tirás abajo el equipo y esto es un juego en equipo. Y que, bueno, a lo largo, bueno, después de otros equipos va a estar muy complicado, pero yo con mi equipo nos vemos en la final, dando lo mejor de nosotros por cada partido. Y en general, o sea, más allá de que se enfrentan a Infinity y el que gane se enfrenta a Leviathan, en general de los ocho equipos, ¿cuál es como el rival a vencer? Probablemente el equipo que se podrían encontrar en un avental final. Furious. ¿Sí? El equipo fuerte. Sí, el equipo para nosotros más fuerte. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cuáles son como sus, no sé, ventajas o diferenciales que lo hacen más fuerte a ellos, por ejemplo, o al equipo a vencer, digamos, en lo que queda de competencia? Yo creo que la experiencia es fundamental. Yo creo que Furious tiene un equipo con mucha experiencia, mucho más que nosotros y que eso le da mucha ventaja a la hora de los torneos porque, creas o no, sentís un poco de presión, pero no es algo que es como una excusa, pero tiene unos jugadores con mucha experiencia y que, bueno, justamente que destacó mucho el Prusher, que, bueno, él venía al LoL de PC igual que yo y que ahora después tuvo experiencia con otros MOBAs y torneos importantes que eso marca mucho la diferencia entre nosotros. ¿Y las ventajas de All Night como equipo para esta etapa? Mucha ventaja que tenemos nosotros es el tema del juego que tenemos, la fase de líneas, el tema del manejo de los campeones. Esos son muy fuertes a la hora de, o si no, de proponer juegos. Pero lo que más destacamos es en la fase de líneas, tanto en micro, que podemos sacar mucha ventaja y, bueno, después se va dando a medida que vaya pasando el juego. Perfecto. Cuéntame un poco, ¿qué te parece poder enfrentarte a tus rivales, digamos, en stage? Volver a esta antigua tradición, digamos, luego de casi un año, más de un año y medio confinados con el tema de la pandemia, con los torneos, incluso los torneos más importantes, relegando muchas o sacrificando mucho el espectáculo para poder llevarse a cabo a la misma LLA, por ejemplo, que solamente hasta ahora último pudo llevar a los equipos a su estadio, a ARS. ¿Qué te parece poder, en primer torneo de Wild Rift, de una presencial, las fases finales? Y fundamental para mí es la experiencia, es único. La experiencia, la verdad que lo oís, el ambiente que se pone, todas las personas que te están viendo, te pone orgulloso vos mismo de todo el esfuerzo que hiciste y estar con uno de los mejores equipos de Latinoamérica Sur enfrentándonos para el pase mundial, es una experiencia única que no todos la pueden vivir y que estamos muy... ¿cómo puedo decir? Feliz, contento, te pone alegre de todo lo que se fue dando y eso, es algo único. Yo, la experiencia es lo fundamental. Oye, ¿y crees que el hecho de que la mayoría de los jugadores que conforman los equipos, salvo algunos casos muy puntuales, que conforman los equipos que están participando en este lorcito salvaje van a vivir por primera vez esta experiencia? ¿Crees que puede ser contraproducente, o sea, un punto en favor o un punto en contra? Quizás por el tema nervios, por el tema de no estar jugando, digamos, quizás desde la comodidad de tu casa o desde una GH, donde hay un ambiente que tú conoces, digamos. ¿Cómo lo ves en general y cómo lo ves en particular para ti y tu equipo? ¿Crees que vas a sentir nervios o emoción? ¿Les va a hacer un bus anímico? ¿Los va a afectar? ¿Crees que el resto de los equipos les va a afectar? Yo creo que, bueno, eso va a depender de cada uno, pero hablando en general, yo creo que no todos vamos a estar en presión, con mucha presión, a la hora de cada partido, porque estamos jugándonos por un pase mundial y un torneo muy importante. Como decís también, la house gaming también marca mucho la diferencia, porque es otro ambiente al estar ahí en stage. que te ve todo el mundo y yo creo que por parte de presión vamos a tener todos y yo creo que ahí se va a destacar el jugador que lo sepa llevar adelante, justamente el tema de la presión, la adrenalina encima, porque creas o no, la cabeza te pone todo en contra. Una decisión que tomás es la decisión que te define la partida, más que nada en Will Rift, que es un juego que termina muy rápido, pero yo creo que los nervios no creo que van a influir mucho en los equipos, sino en la cabeza, se va a destacar más. Perfecto, bueno, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué podemos esperar de este All Night? ¿Cuáles son las palabras que les pueden entregar a los fans de All Night? Que por supuesto van a estar expectantes, viendo el desempeño del equipo esta semana que inicia el bolsito salvaje abierto. Nada, que vamos a dar lo mejor de nosotros, que nunca vamos a bajar los brazos, nunca, nunca. Nosotros ya propusimos una meta, la vamos a cumplir, dando lo mejor de nosotros y que si perdemos va a ser bien merecido, va a ser un buen partido y vamos a dar lo mejor de nosotros, 100%, nunca bajar los brazos. Perfecto, estamos entonces con Bot000, de Carrie de All Night, equipo que está en la fase final, en la fase presencial del bolsito salvaje abierto, con el nuevo Will Rift para Latinoamérica, buscando a nuestro representante para el mundial. Muchas gracias, Bot000, y nosotros nos vamos a estar viendo en una siguiente oportunidad, acá en PrensaLol. Adiós. Gracias a vos. Hasta luego.